Bueno, quería referirme al debate que se ha abierto y que fundamentalmente en los medios de comunicación de la derecha aparece planteado permanentemente, inclusive en un tono irónico que es el énfasis que nosotros ponemos y en general desde el campo popular empezamos a tener, y creo que con justicia en el sentido de marcar que hay un proyecto de estabilización en marcha en la Argentina y que hay elementos que son conspiradores contra el proyecto popular porque se quiere imponer una forma de reflexionar la realidad que tenga anclaje en la idea de que la actividad económica de la Argentina y de cualquier país en el marco de un sistema capitalista hay un conjunto de agentes que se mueven de acuerdo a sus intereses y a las señales que el Estado les provee en su política de gobierno y esto sería más o menos así si las señales les marcan que tienen que hacer tal cosa porque temen tal otra, entonces hacen tal cosa aparecerían sujetos que solamente se mueven en pos de una lógica de ganancia que el problema del poder político está ausente que el problema de las consideraciones de la estrategia en largo plazo respecto a quien hegemoniza la conducción y un proyecto estratégico de una sociedad también está ausente y que estos agentes económicos que se moverían individualmente cada uno por su cuenta reaccionarían en función de que el gobierno tenga políticas acertadas y políticas no acertadas y que nosotros, desde el ámbito de los que sostenemos la idea de que en la Argentina hay un plan de estabilización y que en la Argentina hay, concretamente, sectores que conspiran estaríamos inventando enemigos cuando lo que hay que analizar es que el Estado Nacional y las políticas públicas están mal encaradas y entonces ahí viene la idea del plan económico y el recetario en relación a cuáles serían las señales acertadas para que los agentes se empiecen a comportar como es debido y las señales que serían acertadas serían las señales del plan de estabilización de las políticas neoliberales en la Argentina que favorecerían desde el punto de vista que entiendo y quiero manifestar favorecerían a los sectores concentrados de la economía lo interesante es que los mismos medios de comunicación te ponen en la otra página después de haber dicho esto en el análisis económico que hay reuniones entre grupos de empresarios de AEA y de OTI en la sociedad rural y articuladas por determinados intelectuales donde se ponen de acuerdo en ideas generales de lo que sería un determinado proyecto de país absolutamente diferentes a los que se sostienen desde el proyecto hoy en marcha en la Argentina sin embargo eso aparece aislado y puesto como un motivo de preocupación y como una señal de que hay otros que se están de que hay empresarios que se están reuniendo y gente que se está reuniendo que tiene preocupaciones respecto de la realidad vigente hoy en la Argentina esto es muy interesante como se desarticula la idea de que hay dos proyectos de país en pugna se quiere desarticular la idea de que hay dos proyectos de país en pugna y se intenta volcar el argumento en relación a los problemas económicos que hoy tenemos vigentes a las instancias dramáticas que devienen de determinados acontecimientos de turbulencias económicas en la instancia del error técnico de la política y en el puro debate teórico en relación a lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer y evitar evitar la idea de que hay intereses impugnas y que hay dos modelos de dos proyectos de país en disputa esto me parece importante marcarlo y de algún modo creo que en la asamblea han aparecido y me parece sano hacerlo una cantidad de temas de cambios estructurales que están pendientes en la Argentina para firmar un proyecto creo que eso no puede ser hecho en forma taxativa como un programa pero que los debates en relación a estos temas en el marco de los problemas que hoy tenemos es saludable y necesario encararlos teniendo también en claro que en claro por lo menos es mi mirada de que el tema central es poder establecer y lo dije en alguna otra asamblea ¿cuál es el sentido general de la política? ¿a dónde va dirigido el sentido general de la política? en eso tengo un matiz con Bruno cuando él dice de que una macro sana es el producto de la suma de muchas micro sana en realidad en la economía como en otras cuestiones el todo no es el resultado de la simple suma de las parcialidades a pesar de las ausencias a pesar de los pendientes el sentido general y en esto coincidimos pero lo quiero marcar no está definido por si en aquel rubro falta o en aquel otro rubro falta sino el sentido general es una determinación que viene justamente en la línea de poder identificar cuáles son los proyectos en pugna y no de los grados de avance o temas pendientes o algún retroceso en algún punto me parece que esa es la cuestión decisiva en ese marco y en ese sentido quiero marcar alguna cuestión que me parece quiero decir en un esquema dicen que en la Argentina el problema de la devaluación de la derecha se impuso porque hubo una alta inflación y porque el tipo de cambio se atrasó en el marco de esa alta inflación sin embargo en realidad Argentina fue el país que menos apreció esto es del dólar no tuvo una disminución del precio real en relación a la moneda nacional en toda América Latina durante este durante este periodo esto es una realidad y aparte tenemos tampoco tenemos una situación desde el punto de vista del resultado de la actividad real esto es en el marco del sector externo exportaciones y no importaciones que haya llegado a un punto de complicación seria en realidad como para generar la presión de evaluatoria que se generó y las turbulencias en el mercado que se generaron esas turbulencias se generaron por dos razones primero en el marco del sentido general de la política que tuvo la Argentina tenemos un baluarte para reivindicar y que lo hemos reivindicado acá que ha sido central en poder desarrollar estas políticas en estos últimos años que ha sido la reestructuración de la deuda con la quita que hemos hecho y en ese marco tenemos otra medida asociada a esa que fue la salida del Fondo Monetario Internacional o no la salida sino el pago que hubo y el abandono de las políticas de ajuste y de las instituciones económicas del Fondo Monetario Internacional más tarde en el marco de la crisis económica Argentina hizo una medida que en aquel momento todos también reivindicamos con aplausos que fue la administración pública de los fondos periodos de jubilación de los fondos de pensiones y jubilaciones que estaban privatizados tres medidas que tienen un fondo radical en términos de la confrontación con el sistema financiero internacional bueno eso eso no es simplemente la asunción de una de una política ajustada y una verdad y un proyecto popular sino que también y esto tenemos que tener en claro iba a explicar que en algún momento en algún momento en el momento en que ellos lo consideraran propicio el tema de la 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 la venganza este la 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 oposición a este proyecto que hay hoy vigente en la Argentina iba 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 aparecer efectivamente en estos últimos años las reservas estuvieron bajando porque estuvimos pagando con ellas el capital e intereses porque las condiciones aparte de poder acceder al mercado voluntario de deuda internacional eran muy difíciles nos ponían tasas de interés que no tenían que ver nada y nos querían cobrar tasas y nos quieren cobrar tasas de interés usurarias en el mercado financiero internacional no porque la macroeconomía argentina esté débil sino porque hay hostilidad por la medida de soberanía que hemos tomado entonces ahora ahora así como en aquel momento era el momento de aplaudir ahora es el momento de debatir y también estar preparados para combatir en este momento más más complicado para poder combatir poner el pecho y afrontar esta situación tan difícil que la argentina tiene en este momento entendiendo justamente de que aquí hay actores y hay actores que operaron y un actor financiero importante paradójalmente son estas serialeras que no hicieron liquidar en su momento y forzaron una devoración del tipo de cambio y por eso creo que hicimos bien en la carta cuando pusimos como centralidad el tema de la de la de la de la de la creación de una agencia estatal bueno es un diseño técnico pero hicimos bien más allá del debate que podamos abrir en relación a otros temas estructurales necesarios en un marco del proyecto estratégico pero el tema el tema que está hoy puesto sobre la mesa es la capacidad de fuego de esas serialeras que manejan las divisas y manejan lo central de las divisas en la Argentina y que en el momento en que pudieron provocar una situación de incertidumbre la provocaron y ese momento es el momento que también coincide con la ofensiva del imperialismo en América Latina en Venezuela con proyectos electorales en otros lugares están las elecciones de mañana de mañana de mañana en Quito después de haber hecho lo que hicieron en Paraguay esto se dijo ahora y en el marco de dos cuestiones que también están hoy presentes que son primero el intento de reconstruir el ALCA paso a paso con la alianza del Pacífico no por casualidad sino simplemente por tener gobiernos de derecha Chile y Colombia tienen la posición que tienen frente al tema de Venezuela también por tener gobiernos de derecha pero aquí también no solamente se está jugando el tema de América Latina en el sentido político el sistema venezolano en el sentido político sino la reconstrucción de la estrategia de los Estados Unidos con elecciones locales de destruir la unidad económica que cuesta construirla pero en la cual estamos avanzando en América Latina en este ese es el marco en el cual nosotros nos estamos moviendo hoy es el marco para debatir y es el marco también que nos plantea de que es necesario tener en cuenta el sentido general de la política en la Argentina y poder tener en claro que la profundización del proyecto en la Argentina la profundización del proyecto en latinoamericana en latinoamericano hoy es una cuestión muy peleaguda pero absolutamente necesaria para dar continuidad a la autonomía porque los proyectos alternativos aunque se vistan de otra manera vienen para restaurar el neoliberalismo para desterrar la idea de que hay actores de que hay pueblos de que hay sociedades y de instalar la idea del individualismo de que solo hay agentes económicos que se mueven por su estricto interés y estados que se administran bien o se administran mal eso es lo que dejamos después eso es lo que vencimos como forma de pensamiento como paradigma de pensamiento cuando pudimos encarar el proceso de 2003 en la Argentina con el kirchnerismo que destruyó toda esa toda esa forma de pensar desmovilizadora construida en la época de la dictadura militar y en la época del menemismo gracias Guillermo aplausos gracias